Hola, buenos días. Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana, donde hemos celebrado el Consejo de Gobierno. Hemos dedicado una parte de este Consejo de Gobierno a todo lo que tiene que ver con el apoyo que la Junta de Castilla y León está ofreciendo a las comunidades autónomas afectadas por el episodio de la DANA. Y quiero comenzar también con ello, mostrando nuestro máximo nivel de solidaridad hacia las personas y hacia las familias que han sufrido, en algunos casos, la pérdida de un ser querido y en otros, pues la pérdida de sus viviendas, de sus hogares y que han tenido un impacto que, sin lugar a dudas, requerirá mucho tiempo el volver hacia la normalidad. Desde aquí reiteramos nuestro máximo nivel de solidaridad, pero también nuestra voluntad de cooperar en todo aquello que sea necesario y nuestro ofrecimiento de hoy en lo más urgente, en todas las tareas de rescate, en todas las tareas de ayuda de emergencia y, más adelante, en todo lo que fuera preciso para la reconstrucción. Con ese motivo me acompaña hoy el consejero de Medio Ambiente en las competencias que tiene en materia de protección civil y detallará el contenido de todas las actividades que estamos realizando. Y, en el mismo sentido, el punto de orden del día que tienen ustedes, que corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, pues también lo desarrollará él mismo. Yo paso a hablar de los demás de una forma rápida y le cedo la palabra a él. En primer lugar, la Junta declara de especial interés diversos proyectos empresariales en el ámbito de la innovación, del desarrollo, de la investigación. Estamos hablando de un total de 12 millones de euros de inversión empresarial que va a permitir crear 44 nuevos puestos de trabajo en materia de innovación. En este caso, hablamos, en este caso, de varias empresas. La primera de ellas es Minds Consulting. Se ha aprobado para esta finalidad una subvención de 1.045.000 euros. Es una empresa que tiene en Castilla y León cuatro centros de trabajo, tres en la provincia de Salamanca y uno en la provincia de Zamora. La inversión total en materia de innovación supera los 3.100.000 euros e incluye cuatro planes estratégicos en materia de tecnología dirigida a la transición de nuevas formas de generación eléctrica autosuficiente, alternativas a las fuentes de energía fósiles y la reducción de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Incluye la captura y almacenamiento eficiente de CO2 en edificios civiles y una planta de transformado de etanol para uso comercial e industrial. Una segunda empresa es el Grupo de Mecánica de Vuelos Sistemas, que está ubicado en el Parque Tecnológico de Boecillo. La subvención asciende a 738.000 euros. El volumen de inversión de la empresa solo en innovación para este proyecto supera los 3.850.000 euros e incluye un conjunto de actividades vinculadas a sistemas tecnológicos y plataformas del transporte, incluyendo nuevos equipos embarcados, sistemas de información al pasajero, sistemas de conducción avanzada, inteligencia artificial para la gestión del transporte público. Una tercera empresa es Facundo, que está ubicada en Palencia, en concreto en Villada y en Villamuriel. La inversión prevista en materia de innovación son 2.550.000 euros. La subvención de la Junta de Castilla y León, 865.000 euros para desarrollar nuevos productos innovadores y saludables. En el ámbito de los cambios de consumo en el que estamos en este momento inmersos hacia una vida más saludable y con mayor conciencia del consumo sostenible. Asimismo, se incorporan nuevas instalaciones productivas para el ámbito de la digitalización y la integración digital de todos los procesos. En todo lo que tiene que ver con el ámbito de los productos saludables va a implicar inversiones relevantes, que son lo que se financia para adaptarse al mercado con esta inversión. Y, por último, la empresa Helios, ubicada en Valladolid. Una inversión en materia de innovación de 2.5 millones de euros. Una subvención de la Junta de Castilla y León de 430.000 euros para su plan estratégico, que permite también desarrollar unos productos infantiles de alto valor añadido, mejorar la digestibilidad y desarrollar productos saludables y naturales, así como mejorar la calidad nutricional y las características de sus productos desde el punto de vista organoléctrico, incluyendo postres vegetales, snacks vegetales, platos preparados y productos vegetales. Asimismo, incluye diversas adaptaciones de tecnología en el ámbito de la ciberseguridad y la transformación digital. En conjunto, como les digo, estamos hablando de 12 millones de euros de inversiones empresariales con 45 nuevos puestos de trabajo. Esto nos está consolidando a Castilla y León como la comunidad autónoma que está siendo en algunas materias de esta referente más de innovación. Hoy somos los quintos de España en el porcentaje de I más de más I sobre su PIB y los terceros que más han avanzado en el índice de innovación, siendo el sector empresarial básico para este impulso en nuestra comunidad autónoma. Sin lugar a dudas, innovar. Es una forma de mejorar la capacidad de competir en el mercado y a la vez la capacidad de tener mayor presencia internacional, aumentando las exportaciones. Hablar de innovación es hablar de competitividad. Hablar de competitividad es hablar de aumentar la presencia en los mercados internacionales. En esto van dirigidas las actuaciones a través de estas cuatro empresas que les he citado esta mañana. 54.000 euros para la prevención de los riesgos laborales de inhalación de polvo de sílice en las actividades mineras. Es una subvención que se otorga al Instituto Nacional de la Silicosis. Incluye formación, investigación, prevención técnica y rehabilitación y disesoramiento en el caso del riesgo de inhalación de material de polvo de sílice. 400.000 euros para contratar a 377 desempleados agrarios en varios municipios del medio rural de Ávila. Se destina para contratar a estos trabajadores una ayuda económica a los municipios de Ávila, incluidos en los consejos comarcales de Arena de San Pedro y de Arevalo. La finalidad de este programa es corregir desequilibrios interterritoriales y el destino de estas cantidades para cada uno de los municipios abulenses es el que tienen ustedes en la documentación que se les acompaña con la relación de todos los municipios, con el número de trabajadores que corresponde a cada uno de ellos hasta el total de 377 y con la inversión hasta el total de 400.000 euros. La Junta invierte 8 millones de euros en reforzar la ciberseguridad en relación con el Centro de Operaciones de Seguridad. De esta forma, lo que hace la Administración Autonómica son medidas de prevención, detección y respuesta para la gestión de los riesgos de seguridad. Téngan ustedes en cuenta que en los nueve primeros meses de este año 2024 se han analizado más de 14.500 alertas por parte de la Administración Autonómica en sus sistemas y redes de telecomunicaciones y se han notificado más de 1.200 incidentes de seguridad, con lo cual es imprescindible esta inversión. 6,4 millones de euros para el programa de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades en la cabaña ganadera de Castilla y León. Esta cantidad supone una inversión que se va a realizar a partir del 1 de diciembre del año 2024 durante una duración de los próximos 12 meses. Trabajar contra la zoonosis es trabajar por la seguridad alimentaria, por la sanidad en general y también, en consecuencia, por la capacidad de competir en los mercados internacionales, de tener presencia y certificaciones en estos mercados y de aumentar nuestras exportaciones, tanto a través del ámbito de la salud pública como a través del ámbito de la presencia en los mercados internacionales. Se reforma el currículum de los niveles básico, intermedio y avanzado en las escuelas oficiales de idioma para adecuarlo a la demanda social. Entre las modificaciones más importantes está introducir la modalidad semipresencial, también ampliar la modalidad a distancia a todos los idiomas que hasta ahora estaba solamente en el caso del inglés y, además, se elimina el límite de años en que se permite cursar a 1 y a 2 en las escuelas oficiales de idioma de Castilla y León. Una inversión de 766.000 euros para intervenciones en la muralla de Ledesma en Salamanca. Son actuaciones de recuperación, reconstrucción y consolidación de esta muralla en esta villa. 70.000 euros para la Fundación Atapuerca para la campaña de este ejercicio, investigación en los yacimientos y esto según la cantidad de 90.000 euros que en un consejo de gobierno anterior se otorgó a la Universidad de Burgos para la misma finalidad. Desde que se inició la explotación de estos yacimientos, son 18 millones de euros lo que ha invertido la Junta de Castilla y León. Y, sin más, te doy la palabra al consejero de Medio Ambiente, primero para explicar el punto de orden del día, que es el que ustedes tienen en la documentación y, segundo, para entrar con más detalle en el dispositivo que se ha ofrecido por parte de la Junta de Castilla y León. Es el que pone que mediamente aprueba el proyecto regional de la Arroba de Agrín. Bueno, pues muchas gracias. Es que es casi viernes, ¿eh? Gracias, querido portavoz, compañero y a los medios. Bueno, pues lo que yo he llevado al consejo es la adopción de cuenta para su toma de conocimiento de la orden de la consejería que aprueba el proyecto regional de ámbito territorial de la Arroba de Agrín. Este es un proyecto importante. Es una de las empresas que van a implantar en la Arroba una planta de generación de energía eléctrica con biomasa, fundamentalmente paja de maíz. Esa energía eléctrica, junto con CO2 verde y, por tanto, biogénico, va a servir primero para producir hidrógeno, la energía, junto con agua, la energía verde y agua, produce el hidrógeno. Después, el hidrógeno con el CO2 producirá etanol y, por tanto, va a ser una planta muy relevante de producción de metanol en la Arroba. Una inversión muy relevante de cientos de millones de euros y que, por tanto, a través de este plan regional se pone de manifiesto el interés autonómico por una planta así y se facilitan los trámites a vida cuenta que en un plazo de seis, siete meses se ha dictado y se ha llevado a cabo este expediente con las determinaciones urbanísticas y ambientales correspondientes. Es un proyecto regional de una inversión en materia de energía renovable y de economía circular muy destacado y que, además, no queda ahí porque la previsión es que de la Arroba y de esa planta salga un ceoducto hacia Villadangos del Páramo, hacia el polígono industrial, y también una conducción de hidrógeno también hacia Villadangos del Páramo y ahí los mismos promotores van a promover también un centro, una planta de generación de metanol para el interés industrial del polígono industrial de Villadangos del Páramo. Este segundo proyecto es un proyecto que ya tiene una materialización y es que se ha presentado el proyecto a inicio de un nuevo plan regional, un nuevo plan regional que ya está en marcha y que, por tanto, se ha iniciado y que terminará con una declaración por orden de la Consejería de Prat, de Plan Regional de Ámbito Territorial y completará, por tanto, estos dos centros de producción de estas energías renovables. Hablamos de empleo, hablamos de energía renovable y hablamos, por lo tanto, de lo que se busca, que son industrias nuevas, industrias que entran en el ámbito de la descarbonización y generan actividad económica y empleo en la provincia de León en estas dos zonas importantes, sobre todo la Robla, que ha sufrido el fin de la minería y el fin de la Sierra de la Térmica y, por tanto, el área de la ciudad de León y todas las marcas anexas en el caso de Villadangos del Páramo. Por otro lado, darles cuenta del proceso de ofrecimiento de medios por parte de la Junta de Castilla y León para colaborar en las labores de acometimiento, gestión y restauración de las zonas afectadas por esta trágica dana. Bueno, a través de una serie de reuniones que se han realizado desde el mismo día de inicio de la dana, hemos configurado una comunicación de medios. ¿A quién hacemos esa comunicación de medios? La hacemos al CENEM, al Centro Nacional de Emergencias, que es el centro del órgano, un órgano del Estado, la Administración General del Estado, el Gobierno de España, que es el que canaliza y organiza la ayuda externa a la propia comunidad autónoma de Valencia, sin perjuicio de que mantenemos un contacto, la Junta de Castilla en directo con el Gobierno de Valencia, en concreto contactos que tenemos personales y yo mismo como consejero de Emergencias con la vicepresidenta de la Comunidad de Valencia, pero la canalización formal, el protocolo organizado es a través del CENEM. Al CENEM hemos reenviado, como yo creo que tienen ya conocimiento, una serie de medios que se han ido actualizando y ampliando y que la actualización y la última actualización les resumo. El ofrecimiento es de un helicóptero de rescate y grupo de rescate y salvamento con cuatro profesionales, piloto, gruista, operador, rescatador y un sanitario. Segundo, un centro de coordinación de emergencias que ofrecemos con cinco técnicos para instalar allí en el territorio, si es necesario, un elemento de coordinación de los medios de Castilla y León, si los requieren. Un puesto de mando avanzado también, con otros dos técnicos para tener la infraestructura para este subcentro de coordinación de emergencias de Castilla y León. Una unidad canina de rescate con dos integrantes y dos perros. El grupo de intervención psicológica en desastres y emergencias con cinco profesionales. Cinco autobombas mixtas, que son las que se utilizan para incendios, pero también para bombear agua y, por lo tanto, desatascar zonas con inundación, con 35 profesionales. También estas mixtas llevan una cabina para llevar a más personal, aparte del conductor y el operador, de las mismas. Cuatro helicópteros para el transporte con ocho personas, el técnico y el piloto de cada uno de ellos. Doce autobombas, que sirven también, repito, para bombear y para sacar agua de los lugares donde sea de interés, con ocho profesionales, concretamente cada autobomba lleva el conductor y un operador especialista. Después, también pick-ups, otras cinco con diez profesionales, conductor y otro suele ser o un agente medioambiental o un técnico que van a estar en la dirección de la actuación de estos medios. Otras doce autobombas con 24 profesionales que llevan, por lo tanto, cada una de ellas dos, el conductor y el operador. Un helicóptero sanitario con una dotación de cuatro profesionales. Ambulancias de soporte vital básico hemos ofrecido diez, con veinte profesionales, por lo tanto, dos profesionales por ambulancia. UBIS móviles, tres con nueve profesionales. Son tres por cada una de las UBIS móviles. Un vehículo ligero, turismo o furgón, diez unidades de ese medio. Médicos de urgencias hospitalarias, 26 profesionales a disposición. Médicos especialistas en medicina intensiva y cuidados críticos, 10. No se preocupen porque les podemos proporcionar este listado sin ningún problema antes de que marchen de aquí. Enfermeras de críticos en urgencia y UCI, otras 19 profesionales. Técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, cinco profesionales. Por supuesto, material sanitario. Y también camiones de carga general, 10 camiones con su correspondiente conductor. Retropalas, otras 10 con las correspondientes góndolas y conductores de ambos medios. En total, al día de hoy, la actualización es de 85 medios materiales y 218 profesionales más dos perros en caso de la unidad canina. Este es un ofrecimiento que hemos hecho, repito, en el día de ayer, en la mañana, al Centro Nacional de Emergencias y que, de momento, no tenemos respuesta respecto a qué medios requieren que enviemos. Están preparados y, por lo tanto, a disposición de la emergencia. Sin perjuicio de ello, y habida cuenta que tenemos alguna petición de algún ayuntamiento y de alguna diputación de poder proporcionar medios auxiliares, hemos comunicado a todas las diputaciones y a todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que los que quieran hacer alguna aportación o ofrecimiento se realice canalizado a través de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, que es el que tiene la relación directa con el CENEN, con el Centro Nacional de Emergencias, habida cuenta que es la forma protocolizada de organizar la ayuda y de que la seleccionen conforme a lo que se necesite. Sin más, nosotros estamos a disposición, estamos esperando a que haya algún tipo de respuesta con todos los medios a disposición y aquellos que fueran necesarios en caso de requerirse otros distintos. Sí, entiendo que estos medios que nos relata son los que se han ofrecido y dice usted que por el momento no se ha precisado ninguno. ¿Cómo está funcionando esta coordinación? Al parecer es ahora cuando más se están necesitando medios. No sé si en catástrofes similares no ha habido, pero en otras catástrofes ha funcionado de una forma más ágil. Bien, lo que puedo decir, lo que podemos decir en la Junta es lo que nosotros hacemos, es ofrecer al Centro Nacional de Emergencias y es el que tiene que, en coordinación con los servicios de emergencias y los distintos servicios de la Comunidad de Valencia, administrar esos medios. Por tanto, nosotros estamos a disposición para que inmediatamente que haya esa solitud de estos medios los pongamos en marcha. Lógicamente, estamos hablando de una catástrofe de grandes proporciones y, en consecuencia, hay que dejar trabajar los distintos servicios que están en ella y nosotros simplemente estar a disposición, que es lo que tenemos que hacer. No sé si hay conocimiento de que haya alguna persona de Castilla y León que pueda haber fallecido o que esté desaparecida y luego hay un plan de zonas inundables. No sé si nos puede recordar qué zonas podrían tener un comportamiento similar en el caso de que haya un periodo de vida. Y si cree que el sistema de emergencias de esas comunidades ha funcionado bien y si hay alguna diferencia con el de Castilla y León. Gracias. Muy bien. Respecto a la primera parte, no tenemos un conocimiento concreto. Es muy pronto porque la lista de víctimas, como saben, se va refrescando continuamente y permanentemente. Por tanto, no tenemos ahora ningún conocimiento. Sí que la sala del 112 y, por tanto, el 112 está a disposición de cualquier persona que quiera tener información y que nosotros podamos recabar por los canales de protección civil y de los centros de 112 y de coordinación de emergencias. Por tanto, estamos a disposición de ayudar a cualquier ciudadano de Castilla y León que tenga cualquier duda o cualquier petición de información al respecto. En cuanto a lo segundo, Castilla y León, lógicamente, no es una comunidad del ámbito mediterráneo donde el riesgo de danas y de gotas frías ocasiona lo que ha ocasionado y no es la primera vez que hay este tipo de fenómenos. Pero sí que es cierto que es una comunidad que tenemos una importante implantación de instrumentos de protección civil ante el riesgo de inundaciones. Comenzando porque existe un plan de protección civil, el INUNCIL, ante riesgo de inundaciones. Un plan, por lo tanto, que tenemos actualizado en riesgos y en todo tipo de contenido al año 22. Nos falta una actualización formal porque falta que el Gobierno de España actualice la directriz básica ante el peligro de inundaciones, que es una directriz del año 95 y que no ha sido actualizada y, por lo tanto, en el momento que esté actualizada nosotros formalizaremos esa actualización con una reforma del plan de protección civil del INUNCIL pero nuestros datos están actualizados. En ese marco, en la legislatura pasada, hemos terminado una relación de guías de respuesta y, por lo tanto, de unos planes de actuación de protección civil ante inundaciones municipales. Una responsabilidad que, en principio, es municipal pero que la Junta de Castilla y León tuvo la acción hacia dos legislaturas de comenzar a realizar para poder dar a los alcaldes y a los ayuntamientos una guía de qué tienen que hacer ante estos riesgos. Identificar a través de una serie de planas y de estudios cartográficos las zonas que tienen más riesgos por su configuración orográfica qué tipo de instalaciones hay públicas en esas zonas, consultorios, residencias, cualquier otro tipo de instalación y conocer cómo hay que actuar ante estas circunstancias. Hemos elaborado y distribuido 571 planes municipales, guías de actuación ante el riesgo de inundación con las correspondientes reuniones que tuvimos con todos los responsables municipales, a los cuales, después de las elecciones del año 23, hemos recordado la existencia de las mismas y de las cuales vamos a hacer un nuevo periodo de formación y de recuerdo a los distintos municipios que tienen estos riesgos, estos 571 municipios en los que se ha hecho este tipo de guías. Por lo tanto, son documentos de protección civil, de planificación estratégica y dones específicos y muy concretos para este tipo de riesgos de una comunidad que no está en el Mediterráneo, pero que tiene y de hecho hemos sufrido distintos episodios muchísimo y inmensamente menos intensos en años pasados. Bueno, yo creo que nosotros no somos quienes tenemos que enjuiciar el funcionamiento del Gobierno de España o de la comunidad autónoma o de las comunidades autónomas. Yo creo que lo que toca ahora es lo que toca. Lo que exigen los ciudadanos es una respuesta leal, coordinada y un todos a una y una mano común para auxiliar a las personas que están sufriendo todavía gravemente este episodio y, por lo tanto, tocará otras consideraciones más adelante. Bien, es cierto que si alguien cree que de estos episodios no hay que aprender nada, todos tenemos que aprender, todos tenemos que evaluar lo ocurrido y todos tenemos que ver qué se puede mejorar y maximizar en esa materia. Nosotros somos una comunidad autónoma que sabemos de ese tipo de cosas, sabemos cómo hay que aprender de las nuevas realidades que se presentan a nosotros quiero recordar los incendios del año 22 en los que se aplicó por parte de esas nuevas realidades una doctrina de acción-reacción y que, por lo tanto, hay que hacerlo en todos los ámbitos de la actuación. En Castilla y León, no sé si nos puede informar cómo está el sistema de avisos a la población, en concreto el SMS que recibieron en la Comunidad Valenciana a los vecinos de la provincia de Valencia. ¿Cómo se activa en Castilla y León, si está disponible en todas las provincias? El primer sistema de avisos que hay que tener es, o conjuntamente con ese, es el aviso a los alcaldes como responsables de protección civil municipal y, por lo tanto, existe un sistema en el que, primero, la Centro de Coordinación de Emergencias de la Sala y la Sala del 112 del Agente de Protección Civil recibe los datos de las confederaciones hidrográficas de la Agencia de Meteorología sobre posibles previsiones de fenómenos adversos que puedan conllevar riesgos de protección civil. Ante ello, y utilizando nuestros propios medios, porque tenemos nuestro propio servicio de meteorología, lo que desplegamos es cuando hay algún evento que pueda conllevar un riesgo de protección civil, son los avisos a las delegaciones territoriales y a los alcaldes de los territorios de los municipios afectados. Y, en caso de que sea necesario, se hace efectivamente el uso de esa nueva tecnología, de los avisos SMS, que están disponibles aquí en Castellín y que ya se ha utilizado alguna vez y que, por lo tanto, conllevan también de forma muy directa, aparte de la labor que realizáis, extraordinaria los medios de comunicación, de informar a la ciudadanía sobre estos riesgos y qué tiene que hacer. Junto con algo muy importante, que son los criterios de autoprotección. Algo en lo que la Junta de Gestiones ha trabajado especialmente a través de un plan de autoprotección que llevamos desarrollando en esta legislatura y que seguiremos desarrollando. No sé si he contestado suficientemente a la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Si no hay nada más sobre este tema, pues volvemos al techo de gasto. Ayer, por desgracia, hubo que dar por finalizada la sesión del Pleno en el que se iba a debatir el techo de gasto después de unas negociaciones en torno a este techo de gasto y al presupuesto. No sé si tiene previsto mantener más reuniones a lo largo de esta semana, si confía en que finalmente se pueda sacar adelante. ¿Cuál es su percepción? Pues desde la última reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León saben ustedes que culminamos las reuniones con aquellos grupos políticos que han decidido participar en la misma. Yo creo que por parte de la Junta de Castilla hemos hecho aquello que teníamos que hacer, que es presentar encima de la mesa con transparencia para todos los ciudadanos y para todos los grupos políticos un buen documento, un buen límite de gasto no financiero y un buen presupuesto. El presupuesto ha podido ser objeto de análisis y creemos que es un buen presupuesto el que necesita Castilla y León, un presupuesto que baja impuestos, que sube inversiones y las sube en todas las provincias, que consolida los servicios públicos de la máxima calidad que son los que tenemos en Castilla y León y que se compromete claramente con el mundo rural como demuestra el hecho de que la consejería que más crece es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Yo he tenido la ocasión de explicar esto a los grupos políticos. Los grupos políticos también han tenido la ocasión de poner encima de la mesa su visión, su perspectiva en relación con el techo de gasto y con los presupuestos. Esta misma semana hemos tenido alguna reunión que faltaba y también algún contacto telefónico con los grupos políticos con los que tuve la ocasión de reunirme la semana precedente. Mi impresión es que si impera el interés general, si se tiene en cuenta la posición de lo que interesa a Castilla y León, el techo de gasto podrá aprobarse la semana que viene. Es verdad que hay grupos políticos que lógicamente podrán recibir instrucciones de sus sedes nacionales en Madrid, otros grupos políticos que tienen encima de la mesa un proceso interno que ocupa gran parte de su tiempo, pero si le dedicamos el espacio suficiente a examinar el techo de gasto y el proyecto de presupuestos, veremos que es oportuno apoyarlo y yo desde aquí también hago el llamamiento para que se pueda apoyar. naturalmente insistiré en los próximos días en esta dirección y cuando se vote, que creo que es el próximo miércoles, pues todavía confío en que pueda ser aprobado por la mayoría de la Cámara. Ha dicho que insistirá, no sé si va a seguir llamando a estos grupos con los que se ha reunido y por otra parte, Soria ya sí ha denunciado que después de la reunión que mantuvo con usted el viernes no volvió a tener contacto en torno a esa posible abstención que barajaban. No sé con quién se ha puesto en contacto telefónico después de esas reuniones del viernes y eso cuál es la agenda un poco para esta semana. Sí, nuestra idea es seguir sumando apoyos. Naturalmente nos pareció oportuno que la primera reunión se hiciera pública cuando se celebraba y con quién se celebraba. También es verdad que procurábamos evitar este debate en torno a si era para hacer fotos o no, pero tendremos reuniones. Esperamos que estas reuniones se manejen dentro del ámbito de lo que es la negociación parlamentaria y serán los grupos políticos los que anuncien sus posiciones. No voy a ser yo quien anuncie cuál es la posición de cada grupo político. Yo sí tengo todavía la esperanza de que el resultado final de la votación sea favorable al techo de gasto y, por tanto, tendremos las reuniones y los contactos que sean precisos con aquellos grupos políticos que estén en condiciones de poder tomar una iniciativa de abstención o de apoyo a este techo de gasto. En el caso de los grupos que habían hecho públicas las condiciones, como el Grupo Socialista, no sé si ha habido alguna variación en los términos de la negociación con ellos, si están hablando de cosas más puntuales. Sí, efectivamente. Yo me reuní el viernes con el Grupo Socialista. Esta semana también hemos tenido un contacto telefónico con el grupo. Yo he insistido en la posición de Castilla y León, que es que estamos hablando del presupuesto de Castilla y León y estamos hablando de nuestra comunidad autónoma. Aquí no se trata de ver cómo resolvemos los problemas que pueda tener encima de la mesa Pedro Sánchez. Se trata de ver cómo podemos resolver los problemas que tienen las personas de Castilla y León. Y sus problemas son que necesitan un presupuesto que garantice inversiones, que garantice bajar impuestos, que garantice crecimiento económico, que garantice servicios públicos de calidad, que garantice compromiso con el territorio. Y esto es lo que ofrecemos con el presupuesto. Yo invito a todos los grupos a que piensen en Castilla y León y no en lo que le puede venir bien a los líderes nacionales de sus respectivos partidos políticos. Esta situación que se ha dado con el retraso de la votación del techo de gasto, no sé si también, en el caso de que saliera adelante, retrasaría la aprobación del presupuesto y no sé si se podría llegar a cumplir en plazo o obligatoriamente habría que prorrogar el presupuesto actual. Pues, naturalmente, es una semana de la que no disponemos. Ya hay unos plazos parlamentarios obligatorios para tramitar y, lógicamente, pues ya esta es una realidad que está encima de la mesa. En todo caso, nosotros lo que nos importa es tener, sobre todo, un presupuesto y un buen presupuesto. Importan los plazos, pero lo que más nos importa es tener el presupuesto y que este sea un buen presupuesto y vamos a trabajar en esa dirección. Sí, el líder del PSOE ha dicho que van a aprovechar esta semana para seguir con la mano tendida, pero que Mañuco tiene que hacer algún movimiento. Como me dicen mis compañeros de sala actual, no sé cómo ve estas declaraciones. Y luego, con ese optimismo que tiene sobre que pueda haber algún avance... Está abierto. Es que estoy un poco dejo, es que perdón. Con este optimismo, no sé cuándo piensa que se podrían aprobar los presupuestos. ¿Habría una fecha ya? Pues, de las dos frases que ha dicho, me quedo con la primera, que es la de la mano tendida. Nosotros también la tenemos. Y el movimiento que ha hecho Alfonso Fernández de Mañuco es muy evidente. Que esté en una reunión en el mes de septiembre con todos los grupos políticos. El poner encima de la mesa un documento de detalle para el debate. Y el encargar al consejero de Economía y Hacienda tener unas reuniones con los representantes de todos los partidos políticos, con representación parlamentaria, para intentar alcanzar un acuerdo. Yo todavía tengo confianza en que esto se pueda producir. No tengo la seguridad de que sea así. Y, por tanto, soy consciente de que nos queda a todos un camino. Pero si todos vamos con la mano tendida, todos vamos con el interés de Castilla y León por delante, todos vamos olvidándonos de los intereses nacionales de los partidos políticos. Y si todos van con la idea de dedicarle a esta cuestión el tiempo necesario, que no tiene por qué ser a costa de los debates internos de los partidos políticos, pues creo que el acuerdo puede estar más cerca. Hola, buenos días. Para el consejero de Medio Ambiente, me gustaría saber el número de lobos abatidos durante el periodo de vigencia del plan suspendido por el TSJ de entre 2019 y 2022, ya que ASCEL lo cifra en 339 y, por lo que hemos podido ver, ellos lo trasladan en la nota de prensa, pero no así en el juicio, si no me equivoco. Muchas gracias. Bueno, no tengo ese dato y no se preocupe que se lo proporcionamos. Yo quiero recordar que esta sentencia del TSJ es consecuencia de otra sentencia que me preguntaron hace unas semanas del TSJ de la Unión Europea, a la que había planteado el TSJ una cuestión perjudicial. Lo que viene a decir esta sentencia es que los cupos comarcales de lobos que se fijaron en las resoluciones de las temporadas de caza 18, 19, 20, 20 y 21 y 21 y 22 no era correcto porque el lobo estaba en estado de conservación desfavorable. Estas resoluciones solo se aplicaron las dos primeras, la última ya saben que no se llegó a ejecutar porque en septiembre el Gobierno de España, por orden ministerial, incluyó el lobo en el ESPER y, por lo tanto, ya no era cazable en esa temporada. La sentencia, yo tengo que decir varias cosas. Primero, no es una sentencia firme, cabe recurso de casación y, por lo tanto, no reservamos la posibilidad de recorrerlo tras su estudio jurídico. En segundo lugar, una sentencia que no tiene eficacia porque estamos hablando de unas temporadas ya pasadas. El lobo no se caza desde el año 21 en Castilla y León y es que tampoco se controla porque la decisión del Gobierno de España ha impedido el control extraordinario del lobo y, por lo tanto, que campe libre causando los daños que está causando la ganadería extensiva y semi-extensiva. En tercer lugar, la sentencia no puede ser probablemente de otra manera porque el Tribunal de la Superioridad de Justicia parte de un hecho, un hecho fáctico y es que el Gobierno de España comunicó en el año 2019 a la Comisión Europea que en un informe que tiene que repetir cada seis años sobre el estado de las especies que son de interés de Red Natura 2000, comunicó que el lobo estaba en España en una situación desfavorable, es decir, que no estaba en crecimiento sino en decrecimiento. Ese informe era totalmente erróneo y podríamos decir que no adolecía a la verdad por ser suave en los calificativos. Un informe respecto al que imputamos las comunidades autónomas que tenemos el lobo varias cosas. Lo primero, que no se hizo conforme a los criterios técnicos que teníamos establecidos para hacer esos informes porque, en definitiva, el Gobierno se tenía que alimentar de los informes de las comunidades autónomas. El Gobierno no tiene la gestión de la especie, las competencias de las comunidades autónomas. No había aplicado los criterios que teníamos establecidos. En segundo lugar, no se consultó nada más que a Galicia para hacer aquel informe seccional ni se consultó a Castilla y León ni al resto de las comunidades loberas. Por lo tanto, mal podía saber cuál era el estado de conservación, cuando no había recabado los datos. Y, en tercer lugar, no era correcto porque el lobo estaba en aquel momento y sigue estando en un estado de conservación favorable. Por lo tanto, el resumen es que la Junta de Castilla y León, cuando cazó o controló la caza del lobo, lo hacía jurídicamente legitimada por la decida Habitats, porque era al norte del río de Oro donde se permitía, y técnicamente legitimada porque todas esas resoluciones llevaban informes técnicos de nuestros funcionarios públicos muy rigurosos que establecían en cada comarca cuál era la población de lobo y cuál era la posibilidad de cazar lobos que no pusieran en riesgo el crecimiento de la población. Por lo tanto, había una justificación jurídica y técnica intachable. Puestión distinta es que los tribunales, lógicamente, han sido engañados por el Gobierno de España ante la revisión de un informe totalmente rechazable y que las comunidades autónomas, en el año 2022, estuvimos con el comisario Sinquevicius, el comisario europeo de Mediamente, y les llevamos el informe de cuál era la situación real del lobo en Castilla y León y en España, que era totalmente lo contrario a lo que decía el Gobierno. Por lo tanto, esa es la valoración que tenemos que hacer y termino diciendo que esa sentencia rechaza una petición de indemnización contra la Junta que pedía a Astel, la organización recurrente, e incluso no pone ni las costas del procedimiento a la Junta de Castilla y León. Y ahora, para terminar, ahora sí que el Gobierno de España, para hacer el informe seccional que le corresponde hacer en el 24, sí que nos ha preguntado a las comunidades autónomas. Lo que no hizo en aquel momento, que deslegítima totalmente el informe que remitió, sí lo está haciendo ahora y tenemos de plazo antes del 31 de diciembre. Y a finales de noviembre, Castilla y León tendrá esos datos y los publicitará y los remitirá junto con el resto de comunidades autónomas, esperando que el Gobierno haga lo que tiene que hacer entonces, al ver que el Estado es de conservación favorable, derogar la orden ministerial de la inclusión en el ESPRE, que está lastrando y diezmando la población de nuestra ganadería excesiva y las explotaciones agrarias, un daño terrible al medio rural de Castilla y León. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, a nuestros compañeros en las diferentes provincias. Nos acercamos en primer lugar hasta Soria, en Carna Muñoz. Soria Noticias, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, vuelvo a preguntar por el toro jubilo de Medina Celi. No sé si la Junta ha respondido ya a la solicitud del Ayuntamiento para poder celebrar esta fiesta de interés turístico regional. Y, en segundo lugar, no sé muy bien si es una pregunta o una orientación, porque creo que la Junta no tiene ninguna competencia en este sentido, pero bueno, yo, por si acaso, porque hay varios alcaldes que me han preguntado ya y no saben muy bien qué hacer. Esta tarde y mañana hay previstos numerosas celebraciones por Halloween, mañana por todos los santos. Entre ellos está el Festival de las Ánimas en Soria, que es también fiesta de interés turístico regional. No sé si es una obligación. Deberían suspenderse este tipo de actos atendiendo al luto oficial. Es una recomendación. Muy bien. No sé, qué tienen que hacer los alcaldes o qué deben hacer. Muchas gracias. Pues, en relación con este último que usted pregunta, nosotros tenemos capacidad en el ámbito de la regulación de actividades públicas, de concentración de ciudadanos, si estamos hablando de salud pública. Aquí no es una cuestión de salud pública, es una cuestión, lógicamente, vinculada a los días de luto que atravesamos. ¿Saben ustedes lo que ha hecho la Junta de Castilla y León, que es suspender sus actos más allá de lo que son las cuestiones internas? Pero tenemos que respetar las decisiones de cualquier particular y de cualquier ayuntamiento que tienen autonomía municipal para ello. En segundo lugar, respecto del toro de júbilo en Medinaceli, el plazo de presentación de alegaciones finaliza el 7 de noviembre. Por tanto, todavía estamos en plazo. En todo caso, ya les dije el otro día que, sea cual sea la circunstancia, nosotros siempre actuaremos por la vía de la aplicación de la ley y este espectáculo solo se autorizará si cumple las condiciones y requisitos establecidos legalmente para ello. Pues es el momento ya de dar paso a Carlos Domínguez de Ileón. Adelante, Carlos. Buenos días. Carlos, no te escuchamos. Estás en silencio. Creo que ahora ya lo resuelto. Ahora estás. Ahora. Se te oye alto y claro. Buenos días. Un saludo. Tengo varias preguntas que dirigir a ambos consejeros. Por empezar, por la más urgente, la decisión ayer de la suspensión parcial de esta polémica autorización a la denominación de origen rueda para poder emplear en sus vinos parte, una parte sustancial, 25% de uva de bodello que no había gustado en la denominación de origen vierzo que, de hecho, se había presentado alegaciones y que ayer se ha acordado la suspensión parcial. Pues no sé si una explicación del portavoz un poco más profunda sobre si tiene que ver con esta polémica, si tiene que ver con la presentación de alegaciones y si tiene que ver también con la resolución final que se adopte respecto a la posibilidad o no del uso de esta variedad de bodello. Y para el consejero de Movilidad, ayer la Diputación ha transmitido, ha reclamado y va a insistir institucionalmente al Gobierno a la que ponga en marcha las bonificaciones que ya ha anunciado que empiezan ahora para los usuarios de la autopista entre León y Asturias en idénticas condiciones también para la otra autopista que afecta a la provincia de León, que es internamente además en la provincia, es la autopista León-Astorga. Yo no sé si, porque se preguntaban en el Pleno a propósito de esto, la Junta de Castilla y León, por un lado, está de acuerdo con esta medida de reclamar al Gobierno esas bonificaciones y por otro lado, si estaría dispuesta con fondos propios a asumir también algún tipo de rebaja para los usuarios de esta autopista, León-Astorga, porque recordaban, y recuerdo yo también, en el año 2018 en un convenio que no se llegó a firmar, pero sí se anunció que la Junta iba a aportar fondos propios para la rebaja del 75% de ese peaje, en este caso a los camiones, a los transportistas, aunque no se llevó a efecto. No sé si estarían dispuestos, pues eso, de financiar con fondos propios esa posible rebaja de la autopista León-Astorga. Y también, aparte, se dio a conocer el informe de viabilidad de la terminal de mercancías para el aeropuerto de León, ha hablado de una inversión de 43 millones, y reclamaba a la Diputación poder ir de la mano al Gobierno a pedir esta inversión de la mano de la Junta de Castilla y León. No sé si la consejería, el consejero, también tiene alguna respuesta respecto a considerar oportuna esta inversión ministerial y efectivamente hacer más presión junto con la Diputación para que esa inversión sea una realidad. Y todavía una más, la última, que voy a repartir entre los dos consejeros, requiere un pelín de explicación muy breve. Junto al polígono de Villadango, o sea, el polígono industrial de Villadango, se están desarrollando ya en fase muy avanzada cinco macroparques fotovoltaicos solares. Los cinco estaban colindantes entre sí, los cinco están desarrollados por la misma compañía, por idéntica compañía. Y se han separado cinco que se han tramitado individualmente en vez de tramitarse de manera conjunta. Al portavoz, que fue quien lo expresó hace dos años, se comprometió a que la Junta de Castilla y León no iba a permitir que este tipo de proyectos se trocearan y, por lo tanto, si excedían los 50 megavatios, que recayeran de manos de quien tiene la competencia, que es el Gobierno. Pero en este caso, con estas condiciones que les estoy comentando, prácticamente están ya cerca de su ejecución estos cinco macroparques, incumpliendo aquí el compromiso de evitar el troceamiento. Entonces, quería saber cómo valora el hecho de que lo que se comprometió no se esté ejecutando en casos tan evidentes como este. Pero es que, además, ayer se han empezado a aprobar las expropiaciones de los terrenos para hacer estos macroparques. Y aquí recuerdo el compromiso parlamentario del consejero de Medio Ambiente que garantizó que la Junta iba a impedir que se desarrollaran este tipo de proyectos energéticos en terrenos de cultivo. Aquí hay terrenos de cultivo y en las alegaciones contra las expropiaciones se han presentado, precisamente, en los particulares han presentado esas alegaciones, que son terrenos en los que se está cultivando ahora mismo y donde se va a situar paneles solares. Entonces, también me pregunto dónde queda ese compromiso de proteger los terrenos de cultivo que se había hecho en sede parlamentaria porque esas expropiaciones se producen en una de cada tres parcelas que los particulares no quisieron negociar con estas empresas y van a ver arrebatadas sus fincas por la vía de la expropiación. Y se han rechazado sus alegaciones a pesar de ser de cultivo, insisto. Entonces, también valorar es el grado de cumplimiento, de tranquilidad que se puede dar a los agricultores que se vean afectados por situaciones similares. Perdón por haberme retrasado, abundado mucho en las preguntas, pero eran un poco complejas. Gracias. Pues, muchas gracias. Además, este es el sentido de esta rueda de prensa, dar posibilidad y apertura para que cualquier medio de comunicación lo pueda hacer también por vía telemática y así lo hacemos. Se ha hecho cinco preguntas. Es verdad que de casi todas ellas el que más conoce es el consejero de Medio Ambiente, en un caso por consejero y en otros por leonés, pero si le parece, las tres primeras contesto yo y las dos últimas contesta él. La segunda y tercera son competencias en materia de transportes y es verdad que el consejero sabe mucho, pero no es el consejero de movilidad. Este es el de Medio Ambiente, ordenación del territorio y vivienda y, por tanto, hablaré yo de la segunda y la tercera. La primera es la que tiene que ver en relación con el Godello. Lo que ha decidido la Consejería de Agricultura es suspender esta autorización mientras se resuelve sobre el fondo del asunto sobre el cual hay tres meses. ¿Tiene que ver esta suspensión con la alegación? Sí, porque, lógicamente, la alegación se va a estudiar en profundidad. Hay tres meses para responder a esta alegación. Ha pasado apenas un mes y ha parecido oportuno proceder a la suspensión de la autorización en función de qué es más reversible según cuál sea la decisión definitiva. Y, sin lugar a dudas, es más reversible dejar el status quo de la situación previa a la autorización inicial que revertir esta después de haber procedido a la misma. Dicho de otra forma, el daño o el impacto causado si la decisión fuera favorable a la alegación, pues sería mucho menor si no se permite en este momento la autorización y se suspende con carácter momentáneo mientras se actúa sobre el fondo de la cuestión. ¿Quiere esto decir que el fondo de la cuestión está decidido? No. El fondo de la cuestión es lo que tiene que analizarse, lo que tiene que estudiarse y, como usted ha dicho, es una suspensión temporal mientras se agota el plazo para la resolución definitiva en donde se contemplarán todas las posiciones, todas las opiniones, las de las denominaciones de origen, las de la propia alegación y también las visiones nacionales sobre esta cuestión en relación al tema del vino y las distintas variedades de uva. La segunda y la tercera cuestión son prácticamente idénticas, que es si apoyamos algunas peticiones que hay de ámbito local en relación con infraestructuras de competencia nacional. En un caso de autopistas y en otro caso del aeropuerto, sí, los apoyamos, nosotros los apoyamos, sino que es una reivindicación histórica que nosotros, como Junta de Castellón, habíamos hecho siempre. Y sin lugar a dudas es positivo que también la Diputación Provincial se sume a esta iniciativa, haremos más fuerza entre todos y entre todos a ver si conseguimos tanto la demanda en torno a los peajes de las autopistas como a lo de los aeropuertos y la inversión en la infraestructura aeropuartuaria. Había una derivada de su cuestión que es cómo se afrontaría la eliminación de este peaje, lógicamente por quien sea competente para ello. Usted sabe que en la provincia de León hay alguna autovía de competencia autonómica y sobre las cuales nosotros no tenemos peaje en este momento y las que hemos desarrollado en Castellón siempre son sin peaje y a través del mecanismo en la sombra de financiación que nos permite, lógicamente, no imputar directamente sobre el viajero el coste de transporte. Nosotros creemos, lógicamente, que nosotros ya tenemos suficientes kilómetros de carretera de competencia autonómica. Somos la comunidad que más kilómetros tiene de carreteras autonómicas, 11.000. Nadie tiene tantos como nosotros y tenemos muchos más kilómetros de carretera que los que corresponden a la Administración del Estado y lo natural es lógico es que nosotros gestionemos, actuemos, invertamos en aquellas carreteras de competencia autonómica que, además, creo recordar que son cuatro veces superior a las que tiene el propio Estado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Las otras dos cuestiones el consejero las va a responder mucho mejor que yo. Muchas gracias, portavoz. No lo creo, pero, bueno, voy a responderlas. Primero, respecto al tema de la protección de determinados cultivos que comenta en un proyecto solar, el compromiso que hicimos fue ampliar la protección que había para los regadíos en el Decreto Ley 2 barra 2022 que dictó la Junta de Castilla y León. Recordemos que es un decreto que dictamos por la falta de planificación del Gobierno de España en la extensión y en la instalación de las plantas de energía renovables. Ante esa falta de planificación como le hubiera correspondido, dictamos ese decreto ley 2 barra 2022 ampliado después por el 4 barra 2022 donde protegimos la zona de regadíos de este tipo de instalaciones. Para el resto, asumimos posteriormente un compromiso no de proteger ante cualquier tipo de cultivo. Asumimos el compromiso de ampliarlo a otro tipo de cultivos de valor como son los viñedos y los frutos de hueso. Eso fue nuestro compromiso, no con carácter general a cualquier tipo de cultivo. En los procedimientos de evaluación ambiental y para la declaración de impacto ambiental siempre se pide un informe a la Consejería de Agricultura y Ganadería y, por tanto, si del informe de la Consejería de Agricultura y Ganadería se derivase un especial alto valor agrícola de los terrenos sería un informe obstativo a una declaración positiva de impacto ambiental. Por lo tanto, el valor agrícola de los terrenos que puedan verse afectados por esos proyectos y por las eventuales expropiaciones está analizado técnicamente a través de informes de la Consejería de Agricultura. En cuanto a el segundo de las preguntas, la conjunción de varios parques solares incluso de la misma promotora o misma empresa promotora en los informes y en las evaluaciones de impacto ambiental y en los procesos se analizan los efectos sinérgicos de todas las instalaciones cercanas, sean de la misma o sean de distinta empresa. Por lo tanto, yo creo que eso ya lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo con sentencias muy claras de los tribunales en el sentido de que el troceo de este tipo de instalaciones no va a evitar que la Junta de Castellón y nuestros técnicos evalúen los efectos sinérgicos de esas instalaciones cercanas. Por lo tanto, no lleve cuidado que esos efectos sí han sido evaluados a la hora de dar un ok a la declaración de impacto ambiental de esa instalación. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.